Saludos y bienvenidos a una clase más del curso de ArcGIS en geocastaway.com Vamos a partir del proyecto de la última clase, si os acordáis habíamos creado un hillshade, un mapa de sombras y habíamos también hecho un raster, que aquí le habíamos puesto unos coloritos habíamos hecho un raster a partir de un team que a la vez venía de unas curvas de nivel Bien, en la clase de hoy vamos a ver varias cosas La primera es que vamos a generar un mapa de pendientes y esto lo vamos a ver aquí en ArcToolbox o directamente en la pestaña de Search por buscar ya sabéis que aquí hay infinidad de procesos que se pueden hacer y el que vamos a buscar ahora es un mapa de pendientes Esto lo encontráis, este es uno de los pocos que sé dónde encontrarlo Está en Spatial Analyst, es Dools, y en Surface, aquí Como veis hay la opción de Slope Nosotros ya hicimos la de Hillshade, si os acordáis El Hillshade ya lo usamos en la clase anterior y aquí hay varias cosas, pero vamos a usar Slope, que es pendientes y otra interesante es la de Aspect, que esto es un mapa de orientaciones Es decir, si el terreno no es plano, aunque si es plano también me lo va a decir pues hacia dónde mira la ladera, hacia qué orientación tiene esa ladera Vamos a calcularlo después, pero vamos primero con pendientes Hago doble clic en Slope y aquí me pregunta por un raster, ya lo veis directamente por un raster, podría escoger cualquiera de los dos vamos a ir al raster, que es digamos el fuente y aquí en la carpeta de nuestro curso pues vamos a poner Slope por ejemplo, Slope Soya acordaros que si tienen muchos caracteres los nombres largos no le gustan a Argis, luego podríamos escoger entre grados o porcentajes acordaros de que un 45 grados es un 100% yo voy a escoger grados, degrees ya lo veréis luego por qué porque esto va a formar parte de un proceso posterior en el que me interesa saber los grados le doy OK y esto empieza a procesar aquí abajo lo veis, que está pensando y generando la pendiente, el Slope bien, ya terminó y aquí tenemos ya nuestro mapa Slope si yo voy a propiedades veréis que tiene un pixel de 30x30 metros que es el pixel origen si yo hubiera, si os acordáis que pude haber definido el tamaño de pixel 30x30 es el que he usado para generar dependientes por lo tanto el dependientes también tendrá la misma resolución si yo hubiera creado el raster de Soyapango a 10x10 que es como habitualmente lo hago pues el dependientes se hubiera generado a 10x10 a una mayor definición en cualquier caso aquí veis las zonas rojas con pendientes de hasta 53 grados que corresponderían a más del 100% y las zonas verdes pues pendientes muy planas vamos a generar el de orientación más que nada para que veáis cómo queda sería el de aspect en la misma zona y el proceso es es lo mismo vamos a generar el raster usar el raster y vamos a generar le vamos a llamar aspect Soya a ver si me deja yo creo que sí y veréis que por defecto él ya me sacará una simbología de orientación norte noreste este ya lo vais a ver aquí veis ¿verdad? esto sería el mapa de orientaciones donde tenemos unas zonas planas flat unas zonas que miran al norte north northeast noreste este su este sur suroeste oeste nor oeste y norte y aquí en colores ¿vale? pues ya veis hemos generado mapa de pendientes y mapa de orientaciones la simbología esto ya lo habíamos visto podríamos cambiar en simbology los colores de este raster si los quiero en otra gama de colores no sé verdes por ejemplo pues bueno aquí está ¿vale? bien ahora el proceso que quiero hacer es conjugar dos capas ¿vale? os he agregado a esta clase el mapa de uso de suelo de soyapango que sería este aquí vemos bosques cafés grano pastos etc ¿cuál es el objetivo de esto? esta clase en esta clase hemos generado el mapa de pendientes pero lo que quiero hacer es generar una combinación del mapa de uso de suelo con el de pendientes ¿vale? ¿con qué objetivo? con el objetivo de que supongamos que tenemos que calcular un mapa de susceptibilidad a deslizamientos yo lo estoy enfocando de esta manera pero el punto al que quiero llegar es que veáis cómo puedo yo combinar varias capas en la calculadora raster ¿vale? entonces voy a simplificar mucho el proceso asumiendo que para saber qué zonas son susceptibles a deslizamiento solo me harían falta cosa que es mentira pero reduciendo pues solo me faltarían solo usaría un mapa de pendientes donde las pendientes más altas son más susceptibles a tener un deslizamiento y el uso de suelo donde pues digamos que aquellas zonas más deforestadas pues también tienen más susceptibilidad a tener deslizamientos entonces la idea aquí es si se combina una zona de alta pendiente con una zona con un uso de suelo susceptible pues la suma de ambos por decirlo de alguna manera me dará una susceptibilidad más alta que una combinación más favorable de menos pendiente con con un uso de suelo pues favorable a que no haya deslizamiento claro esto tiene una conjugación porque puede ser que una zona con menos pendiente pero con una vegetación que sustente que sustente mucho el suelo sea menos susceptible que una zona con más pendiente vale entonces este es el punto de esto pero para llegar a hacer ese cálculo nosotros tenemos que y por eso se llama calculadora raster nosotros tenemos que tener rasters ¿por qué rasters? porque los rasters ya hemos visto y voy a poner el de pendientes los rasters son píxeles y los píxeles pueden contener información ¿vale? si yo clico sobre un píxel aquí me dice una pendiente 28 25 40 37 grados etc. ¿vale? entonces yo puedo puedo combinar rasters pero no cualquier tipo de rasters este en especial no lo puedo combinar necesito rasters con valores enteros entonces para eso tengo que por un lado tengo que transformar un raster a otro raster con valores en sus píxeles que puedan ser utilizados por la calculadora raster eso es básicamente números enteros y por otro lado transformar una capa vectorial que como veis si clico en este polígono esto es un polígono esto no tiene píxeles entonces no puedo mezclar un raster con un vectorial es como sumar peras con manzanas no puedo entonces también otra cosa que tendré que hacer es transformar esta capa vectorial de uso de suelo a raster ¿vale? pero vamos por partes vamos a ir primero a la pendiente para hacer eso tengo que usar una herramienta que se llama reclasificar reclasify en la que le voy a decir que me reclasifique estos valores dependientes a valores enteros ¿cómo lo haré? para empezar agrupando valores dependientes en el sentido de que digamos que pendientes de 0 a 10 grados por ejemplo son pendientes bajas de baja susceptibilidad porque a eso voy al objetivo final es generar un mapa de susceptibilidad entonces busquemos aquí en search vamos a buscar la herramienta reclasify y la vamos a ejecutar reclasify y a través de esta herramienta vamos a poder generar un raster reclasificado que realmente es lo que queremos o sea que vamos a reclasificar el slope slope soya y aquí me dice vale ¿en qué lo quieres reclasificar? tal como está ahora por defecto tienes nueve categorías estas son las pendientes de 0 a 2.51 6907 grados a esto le vamos a asignar un valor 1 a este otro rango valor 2 así sucesivamente pero yo no lo quiero así yo lo que quiero es hacer una clasificación manual por eso clico en classify aquí este botón y vamos a hacer una clasificación solamente de 4 rangos en que los 4 rangos van a ser susceptibilidad baja media alta y muy alta asociándoles valores de 0 1 2 y 3 vale bueno mejor dicho 1 2 3 y 4 el 0 a veces complica las cosas porque algo por 0 es 0 y a veces es difícil manejar eso entonces yo ya he dicho de 0 a 10 grados de 10 a 20 por ejemplo de 20 a 40 y ya más de 40 grados pues hasta el final este valor es el máximo que tiene ya o sea que no lo vamos a tocar para que coja todos los valores así que voy a clasificar si le doy ok aquí me van a aparecer vale ahora tengo que de 0 a 10 grados pues esto me va a asociar un valor de 1 ahora los pixeles no van a tener valores de grados van a tener valores enteros vale y esto donde lo guardo pues vamos a decir que esto es un reclass del slope y nuestra carpeta de ejercicios y le damos ok entonces esto está trabajando vamos a desactivar el uso de suelo veis que está calculando pensando y aquí tenemos nuestra reclasificación vale veis que de este mapa de pendientes hemos hecho una grupo porque hay un 2 3 4 5 6 7 8 9 categorías las hemos agrupado en 4 manteniendo esos rangos que decía y si yo clico ahora pues todo todo este tiene un valor de 1 aquí veis pixel value 1 aquí pixel value 3 quiere decir esto susceptibilidad alta susceptibilidad baja vale esto lo podría cambiar estos números si clico en el número puedo cambiarle digamos la etiqueta esto sería susceptibilidad baja susceptibilidad media susceptibilidad alta esto solo es un cambio de nombre no altera ningún valor esto es para nuestra identificación pues a lo mejor un 4 no nos dice nada pero pues podemos escribir aquí susceptibilidad muy alta veis que hay unos pedazos se me ha abierto esto hay unos pedazos aquí azules que sería susceptibilidad muy alta incluso puedo cambiar el color que es lo que me permitía hacer ahí ponerlo de esta manera y todavía aún más visual ¿no? verde la escala siempre del semáforo pues es muy útil muy bien ya tenemos nuestro raster reclasificado que ahora sí podemos usar en nuestra calculadora raster nuevamente yo estoy usando este ejemplo pero podéis usarlo en vuestro ámbito de trabajo para hacer ese cálculo raster muy bien ahora vamos con el uso de suelo que es este como hemos visto tenemos polígonos yo ya os lo he recortado e incluso ya tengo una columna que ejemplifica lo que hemos hecho antes en el reclasify que hemos hecho 1, 2, 3 y 4 en función de la susceptibilidad baja, media alta y muy alta pues lo mismo deberíamos hacer con una capa vectorial esto lo hemos visto como añadir una columna nueva pero lo vamos a volver a hacer abriendo la tabla aquí podemos add fill añadir campo voy a hacer una de ejemplo code vamos a ponerle 2 y en este caso si va a ser un short integer porque es lo que le gusta a la calculadora raster entonces aquí yo introduciría café que susceptibilidad podemos asociarle esto ya es más un criterio técnico un criterio profesional el de asignar estos valores pero bueno en cualquier caso una vez ya introducidos tenemos ya una columna con nuestros valores de susceptibilidad entonces como digo que hay que transformar esto a un raster para poder hacer la suma o la operación que queramos efectiva en nuestro calculador a raster entonces hay otra opción que se dice que está en el Art Toolbox que es la de transformar un Fiature to raster vamos a transformar una capa vectorial a un raster y aquí escribiendo esto Fiature to raster pues es esta opción Fiature to raster conversion vale le clicamos nos dice que capa quieres usar le decimos que la del uso de suelo el clip que os adjunto en esta clase y que campo quieres usar para crear tu raster vamos a usar el de cot que es el que tiene los valores 1, 2, 3, 4 donde lo quieres guardar aquí le vamos a dar raster uso suelo a ver si no es demasiado largo veis es demasiado largo entonces vamos a poner ras ras vale ras uso de suelo tamaño de celda aquí podría ponerle 10 sí pero como la capa de pendientes está en 30 no tiene mucho sentido usar diferentes resoluciones lo ideal es que fuera todo 10 o todo 30 por lo tanto dejémoslo en 30 que es como está la otra entonces le damos ok y me va a transformar una capa vectorial a una capa raster asignándole a los píxeles los valores de la columna que yo le he dicho desactivo o lo muevo mejor arriba y aquí tengo mi capa raster veis ahora clico aquí esto tiene un pixel value 1 pixel value 3 y así sucesivamente sucesivamente muy bien pues esto lo podría hacer si estamos hablando de susceptibilidad de deslizamientos podría usar hemos usado las pendientes y el uso de suelo podría usar la geología la geomorfología la tectónica infinidad de capas que sean factores condicionantes del uso de suelo vale ahora nos queda un último paso que sería bueno digamos que sumar sumar estos dos estas dos capas para que el software vea donde me conjugue el uso de suelo con la pendiente y me saque una interacción entre las dos capas mostrándome las áreas más susceptibles entonces esto es el raster calculator entonces buscamos el raster calculator que es digamos la bueno la calculadora raster raster calculator special del special analyst y aquí como veis me dice las capas que yo puedo usar donde vamos a guardar el raster le vamos a decir calculator por ejemplo susceptibilidad le podría haber llamado también y lo que vamos a hacer es conjugar el el raster de uso de suelo que sería este voy a hacer doble clic y aquí está digamos toda la fórmula más la reclasificación del slope más la reclasificación del slope vale y le doy a ok y esto me va a generar un mapa conjunto de ambos mapas aquí veis está calculando y ya te está terminando y este sería el mapa final veis donde aquí aparecen más valores porque está sumando por ejemplo este 3 más este 4 da valores de 7 en algunos lugares entonces tengo una gradación donde estos colores más oscuros pues son los valores de menos susceptibilidad y estos valores de 7 los de más susceptibilidad si usamos la paleta del semáforo que es quizás más visual por ejemplo aquí abajo pues vemos como se ha conjugado coincide bastante con el del uso de suelo pero y vamos a finalizar la clase con este dato aquí solo tengo dos parámetros e incluso así puedo decir bueno Carles pero digamos que no tiene el mismo valor el uso de suelo que el dependiente digamos que no son del 50 y el 50% el dependiente siempre tiene una debería tener una ponderación mayor esto lo puedo aplicar a la fórmula multiplicándolo por un factor de ponderación vamos a poner Calculator 2 vamos a generar otro mapa y en este mapa vamos a decirle que el raster el reclasificado de pendientes tiene vale un 70% lo vamos a multiplicar por 0.7 y lo vamos a sumar como hemos hecho antes con el raster de uso de suelo en que este caso lo vamos a multiplicar por el restante que sería por 0.3 como veis 0.3 más 0.7 es 1 que sería en porcentaje el 100% por lo tanto con esto le estoy diciendo que dale una ponderación del 70% a la pendiente porque la pendiente es muy importante a la hora de generar deslizamientos en una zona llana no va a haber deslizamientos en función del uso de suelo o sea no importa el uso de suelo si no hay pendiente no va a haber un deslizamiento por lo tanto vamos a darle esta importancia de 70% con 30% si hubiera aquí 5 o 6 parámetros igualmente puedo jugar con todos los parámetros pues siempre vigilando que sumen 100% entonces vamos a generar este mapa pero en este caso con una ponderación diferente vais a ver que va a cambiar el mapa sustancialmente pareciéndose más al mapa de pendientes veis en esta ocasión voy a superponer los calculators este es el primer mapa que hemos generado y este es el segundo veis que tiene algunas pequeñas diferencias vamos a generar la paleta veis que tiene algunas pequeñas diferencias claro el mapa como solo son dos variables pues bueno aún así tiene influencia del mapa de uso de suelo obviamente pero la tiene en menos en menos grados y cuantos más parámetros tuviéramos y más ponderada hiciéramos la la fórmula pues más diferencias habría ¿verdad? muy bien yo creo que es suficiente para esta clase hemos visto varias cosas primero como generar un mapa de pendientes y uno de orientaciones que lo podíamos lo podíamos haber usado para hacer este mapa podíamos haber considerado que alguna orientación tiene más predominio para generar deslizamientos porque a lo mejor es una zona más húmeda que la otra etcétera hemos visto esas dos cosas hemos visto cómo transformar cómo reclasificar un raster cómo transformar una capa vectorial a raster y finalmente cómo usar el raster calculator que es muy útil ya para hacer procesos bueno espero que os haya resultado de interés en cualquier caso podéis enviar vuestras dudas a través del formulario de dudas y bueno estamos en la recta final del curso así que os animo a que a que planteéis dudas o cosas que os gustaría saber cómo hacer en este curso de introducción no olvidemos que estamos en el curso de introducción y nada nos vemos en la siguiente clase ya en la recta final de este curso de Argis hasta la próxima clase que nos vemos en la próxima clase